Estoy muy orgulloso de los tres, hicieron un excelente examen y eso no es más que el resultado de lo que practicaron durante los últimos seis meses esto no es casualidad, y se lo pongo como ejemplo a los demás que vienen detrás si ustedes entrenan bien para un examen, los resultados se ven aquí luego de más de tres horas de examen, tan complejo, no les falta ni un pedazo lo ven, todos pueden hacerlo igual, muy buen examen, así se practica rápido y es lo menos que esperaba de ustedes, este es el primer examen de tercer edad que hacemos en la academia hicieron como se debe hacer, ahora, no hay que practicar para el examen y después de hacerse hay que seguir practicando, la forma de entrenar es un poco diferente, lógicamente pero hay que mantenerse, así de sencillo, aquí nos hemos puesto danísticos practicamos para el dan, cuando llegamos al dan, pan dan, se pierde se engordan, empiezan a practicar dos años, cuando viene el otro dan vuelven y empiezan a practicar para el dan quedan en línea de posición y después vuelve el pan dan y se pierde así que, esto hay que mantenerlo, esto es parte de la disciplina Validia, muy buen examen, necesito, hay que mantenerse así Rolly, estoy orgulloso de ti, emprende este examen, así se practica, hay que mantenerlo se di cuenta que cuando uno hace las cosas como esto, uno hace la dieta que debe hacer, los ejercicios, ahí están los resultados aquí no hay secreto, nosotros no somos supermanes, lo Únimo que hacemos es que hacemos las cosas bien, practicamos, sudamos un cinturón negro no es algo que lleva puesto es algo en lo que te convierte tú te convertiste en un cinturón negro y a usted un cinturón negro así de sencillo parece sencillo ¿verdad? no, hay que sudar hay que dedicarle tiempo quiero darle las gracias a Bonil Disney que siempre nos está acompañando a Cuenemí Baro Barragán mi amigo, que siempre está con nosotros aquí ellos son ejemplos de cómo se hacen las cosas ustedes tienen que seguir eso de ejemplo quiero un aplauso para ellos tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!